Adiós Vení, Adiós Vení, Adiós Vení acá ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Al agua! ¡Que no salen! ¡Otra vez! ¡Ya se ve encostado! ¿Por qué sos tan linda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a acercar ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Pero... ¡No! 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 No se muerde Pero... Bueno, a ver...